qué tal amigos decritones del golfo y seguidores nuevamente aquí saludándolos desde el canal de youtube para mostrarles cómo se hace un señuelo especial para matar barracudas van a necesitar plomos, grapines, grapas, cuentas sobre todo la alambrada flexible y la liga que vamos a utilizar que es lo más importante y cómo se mueve esta liga cuando la va uno troleando va a estar muy interesante veanlo bien primer paso van a tomar su liga calcula dónde va el grampín porque va otro acá y la van a doblar yo ya tengo el hoyito aquí previo me adelanté lo van a doblar así y con su tijera le van a cortar aquí de esta manera para que quede el hoyo donde va ir el grampín inmediatamente van a agarrar su alambrada flexible y la van a meter por aquí de tal manera que puedan ver cuando está pasando por este hoyo el tamaño del hoyo no crean que debe ser chico debe ser de buen tamaño para que ustedes puedan ver su ahí está ella salió la alambrada y la van a sacar de acuerdo ahí queda hasta el momento ahí vamos inmediatamente van a tomar una grapa el grampín van a tomar una grapa y van a meterla aquí aquí se alcanzan a ver ahí está de acuerdo meten la grapa toman el grampín le dan vuelta aquí y si son algo aprehensivos pueden poner doble grapa si son algo aprehensivos que sientan que se les va a zafar con una grapa pues pueden ponerle doble grapa eso no es eso no es problema así va a quedar toman sus pinzas de ponchado y van a hacer el ponche el ideal y ahí lo hacen apretan bastante fuerte y ahí queda el ponchado miren definitivamente una vez que ya quedó van a jalar la alambrada y van a meter esto aquí así es como va a quedar de acuerdo pero entonces le hacen aquí y aquí van a medir la cantidad que van a ocupar de alambrada para hacer el corte tomamos sus pinzas de corte ya calcularon lo largo de la alambrada y entonces para que pueda esto viajar inmediatamente aquí hay un detalle si ustedes van a castear la cuda tube si le van a castear le ponen un plomito de estos aquí así así un plomito y si lo quieren adornar con sus ojitos le van a poner para que se vea ahí más atractivo de acuerdo inmediatamente van a tomar un destorcedor de la misma forma lo van a aplicar aquí y inmediatamente queda claro lo van a regresar por aquí al igual que por el lodo aquí me está costando un poquito el trabajo pero si fuera uno ahí va nuevamente esto va a quedar ahorita así porque tenemos que ir calculando que esto jale entonces le jalas así y vas a meter aquí tu tu alambrada este nuevamente lo corres hacia adentro corres hacia adentro y aquí ya le vas a dar margen cuando me salió le vas a dar margen a que lo puedas correr esto es lo que se hace un poquito complicado pero para que te quede bonito y bien ajustado vas a hacerlo de acuerdo entonces aquí vas a hacer lo siguiente y vas a ir empujando tu lo sigues empujando no importa que se haya doblado tantito no pasa nada lo metes nuevamente por aquí de tal manera que esperes que salga la otra punta por acá de acuerdo ahí está te queda bastante justito aquí ahorita con lo que entre aquí pues esto va a entrar a tu gusto quieres que entre mucho lo pones el suficiente y tú vas a jalar con tus pinzas vas a tomar y vas a jalar aquí de acuerdo y ya te queda un buen tanto aquí para trabajar el siguiente gran pin vas a agarrar tu grapa cuesta trabajo tomarla metes la grapa aquí tomas otro gran pin y lo metes aquí para ponchar de acuerdo ahí queda esa distancia si quieres bajarlo más pues lo bajas más ese no es problema aquí aquí un poco de pinzas pero nuevamente volvías a ponchar apretas bastante bien bastante fuerte y jalas aquí jalas aquí lo que puedas y te queda así tu gran pin falta un detalle todavía una vez que lo tienes así ya quedó tu cuda pero le falta algo la terminación esta terminación es bien importante no tiene que ser tan estética porque no te va a poder quedar estética entonces te das cuenta tomas tu tijera lo pones al revés para que entre la punta calculas el tamaño ves la mitad que hay aquí lo cortas sesgado bastante sesgadito sin que te estorbe la la alambrada le das aquí también ahí le vas emparejando al gusto que te quede más o menos bonito aquí no quedó bonito entonces le emparejamos y ahí queda esta es tu cuda vas a jalar y va a quedar de esta manera otro jaloncito y así es como te va a quedar de acuerdo esta es tu cuda aquí este quedó muy adentro entonces lo puedes variar tantito lo jalas tantito y lo ajustas aquí y ahí queda esta es tu cuda tuve para las barracudas bien amigos espero que les haya gustado este tutorial donde van a poder hacer su señuelo que es muy efectivo como ya les había dicho yo para las barracudas atrévete a hacerlo solamente vas a invertir entre 40 y 50 pesos no te arrepentirás